La gente bien puede robar, son interceptados por la misma gente que está organizada y no les permiten que sigan cometiendo actos delictivos. Entonces sí hay muertes, pero no hay tantas precisamente por la organización de la gente. Ya la gente, incluso los delincuentes, si se acercan a esa zona ya saben que quienes, incluso quienes pueden atacarlos y no permitirles de que ellos cometan actos delictivos. Ahora, también yo creo que eso es, como eso es un ejemplo también para todo el pueblo guatemalteco que debe de organizarse, no para dar muerte a los delincuentes, pero sí organizarse de una forma correcta. ¿Qué pasa cuando la policía no se encuentra en el momento preciso? ¿Qué pasa cuando alguien es detenido y luego es dejando libertad por las mismas autoridades? ¿Qué pasa cuando estos delincuentes retan a su suerte y reinciden en la terminal? ¿Cuál pudo haber sido detonante para que dentro de esa ciudad exista un grupo organizado que se decida supuestamente a eliminar físicamente a los delincuentes? Sí tenemos las puertas abiertas con la municipalidad, pero a veces es muy poca la relación porque ellos no, como que si no quieren darnos el apoyo, la ayuda aquí a la terminal, que yo sé que ellos pueden hacerlo y ellos tienen la obligación de hacerlo, pero hemos sido, como él dice, nos tienen como punto rojo y nos tienen aparte, nos tienen a un lado. La terminal era muy tachada porque existía mucho ladrón, pero después nos estuvimos organizando a nivel comité y entonces estuvimos hablando, tenemos también el apoyo de la Polimerca, que es Policía Nacional Civil de Mercados. Ellos nos han estado apoyando y ahora podemos, ahí sí que respirar ya tranquilidad, paz y la gente puede venir a comprar sin preocuparse en que pueda ser asaltada. ¿Realmente han disminuido los hechos delictivos en ese sector? ¿Cómo se compara la terminal con esos sectores que gozan de un patrullaje constante por parte de las autoridades? Tendríamos que hacer el comparativo con el 2007 y 2008 para ver a partir de cuánto nacieron estas personas que se organizaron en la zona 4 y si esto conllevó a una reducción de no solo de robos, sino de un número de muertos. Porque realmente, a pesar, como usted también decía, de que la zona 4 es una zona roja, está muy por debajo incluso de la zona 1. Entonces, y la zona 1 antes no se catalogaba como una zona roja. Sin embargo, a pesar de que aquí hay presencia de la policía, podemos ver que la zona 1 en 2011 se coloca en el tercer lugar. Un centro comercial es resguardado por agentes de seguridad privada. Pero ¿un centro de comercio tan grande como la terminal? ¿Quién la cuida? Los vendedores de ese sector argumentan la presencia de los ángeles justicieros ante la deficiencia del accionar de las fuerzas de seguridad y la acostumbrada debilidad del sistema de justicia. Según ellos, los delincuentes habían acaparado y ante la desesperación nació lo que muchos prefieren pensar, que solo es un mito. Hay un mito y hay un tipo de historia que cuenta la gente que pudimos entrevistar los días que estuvimos aquí en la terminal, que dicen que hay un grupo organizado, un pequeño grupo organizado aquí dentro de la terminal, que es el que se encarga prácticamente de mantener la seguridad. ¿Cómo ustedes mantienen este mito o ustedes consideran que es la misma gente que está cansada de la delincuencia? Yo pienso que es la misma gente que está cansada ya de tanta delincuencia. Y la verdad le digo, nosotros como comité de emergencia no trabajamos así, porque ahí sí que delincuencia trae más delincuencia. Entonces por lo mismo es que nosotros no trabajamos con el grupo que se oye, que está trabajando aquí en la terminal. Pero como les repito, yo creo que es la misma gente que viene y que hace su justicia por su propia mano. Cansados de ver que aparte de que se oye mucho que hay mercados seguros, pero aquí no tenemos, de parte de la municipalidad no tenemos autoridades que vengan a darnos protección, seguridad, limpieza. No lo tenemos. Entonces yo pienso que por lo mismo la misma gente se ha organizado. En más de una ocasión, tanto bomberos voluntarios como municipales han reportado tiroteos dentro de la terminal. Al llegar al lugar, regularmente se encuentran con un cuadro sangriento. ¿Quiénes son estas personas asesinadas? En el sector de la terminal… La mayoría de personas, la verdad que han resultado heridas o muertas, la verdad han sido personas, o sea, han sido delincuentes, han sido personas que han venido a asaltar y todo. Y la verdad que como bien sabemos, no solo aquí, no que yo creo que eso es a nivel internacional, que ya estamos cansados, a nivel nacional como Guatemala, estamos cansados de tanta delincuencia, entonces viene gente que también actúa por su propia cuenta. Definitivamente, si se ha escuchado de este grupo de Los Ángeles Justicieros, yo no dudaría de que realmente ellos están tratando de contribuir con el país a reducir los índices delincuenciales, especialmente por los niveles de desesperación que ya todos los guatemaltecos tienen, pero sí hay formas de organizarse, definitivamente no es dándole muertes a los delincuentes, verdad, sino que de acuerdo con la ley deben de ser presentados ante un juez y que ellos declaren y que lleven un proceso judicial, porque si no, entonces estamos cayendo nosotros en ser delincuentes también. que si las personas no saben, bueno, solo escuchen las declaraciones de amas de casa y de otros comerciantes. ¿Cuánto que viene a comprar a terminar usted? 20 años. ¿Por qué madruga? Porque me gustan, las cosas son más frescas. ¿Se compra para consumo diario o para vender, revender? Para consumo diario, vengo cada 15 días. ¿Qué es lo que compra cada 15 días usted? Papaya, piña, tomate, cebolla, todas las frutas y verduras que necesito en mi casa. ¿Cuánto gasta aproximadamente y ha visto algún descenso en los precios? Depende, o sea, a veces está barato, a veces está cómodo. Yo gasto 200 quetzales quincenales y sí me gusta porque le digo yo encuentro las cosas más frescas. ¿Cuántas personas hay en su familia? Seis personas. ¿Es lo que alcanza eso? Sí, me alcanza. ¿Qué prefiere la terminal usted? Por las cosas que yo puedo elegir y que son más frescas. ¿Y en cuestiones de seguridad? También, ya no hay ladrones, ya hace como unos tres o cuatro años que los de la terminal se pusieron de acuerdo, contrataron unos sicarios y ellos han puesto todo normal que ya no roban. ¿Desde dónde viene usted? De aquí de la zona 1. ¿Para revender o para consumo diario? Comedor. ¿Por qué madrugó usted? Para encontrar las cosas más frescas. ¿Y los precios? Pues el tomate está bueno. ¿Cuánto vino usted acá? A cada ocho días. ¿Cuánto gasta aproximadamente usted? Mil quetzales a la semana. ¿Quién le saca buena ganancia? Ahí más o menos, solo da vuelta al dinero. Estuvo crítica la situación con la anterioridad, que estuvo todo caro. Cuando el tomate estuvo a 300, ahorita nos estamos reponiendo un poquito. ¿Y cuestiones de seguridad, cómo mira la terminal usted? Bien, porque ahorita ya anda uno tranquilo y ya no anda ahí escondiendo su dinero como antes. ¿A qué se ve de que está todo seguro acá? Pues la verdad dice que a los mismos de aquí que pagan para que cuiden, no sé. ¿De dónde viene usted? De Villanueva. ¿Cada cuánto viene acá a la terminal? Cada tres días. ¿Ira a comprar para consumo, para revender o para revender? ¿Algún mercado? A veces en el mayoreo. ¿Algún mercado revende usted o en...? Ah, no, ahí en el paraíso, en una colonia. Sí. ¿Cómo ha conseguido hoy los precios en tomate y las diferentes...? Pues ahorita como hay cosecha, está barato el tomate, pero cuando no hay cosecha está acá. El tomate está barato ahorita, pero cosas así de consumo, de cosas de tienda está acá. ¿Por qué madruga usted? Porque uno se tiene que tomar la camioneta o ir en el bus, no tiene que ir, porque no hay buses así de las rojas, ya no hay. ¿Cisiones de seguridad, cómo mira la terminal? Pues aquí no hay... ahorita no hay nada de ladrones, mucho más antes, sí. ¿Aquí se ve de que no hay ladrones ahora? Pues la verdad es que de plano que ya no hay seguridad. Organizaciones sociales manifiestan que toda agrupación de personas para el combate a la inseguridad es buena, siempre y cuando se actúe conforme a la ley, aunque también reconocen que la desatención de las autoridades y del sistema de justicia es un problema aún mayor. Definitivamente son actos que están fuera de la ley y porque no es la manera correcta, están irrumpiendo con lo establecido en la Constitución, con el derecho a la defensa que tiene la persona y también están irrumpiendo con artículos del Código Penal. Entonces, definitivamente está bien que la gente se organice, pero que sean presentadas estas personas sin ser agredidas, que sean presentadas ante la policía. Y ahí es donde la policía debe de actuar, porque si son presentadas estas personas ante la policía y la policía no hace nada y los dejan libres en algún momento, definitivamente eso hace que la gente se moleste porque dice, tanto que nos costó poder atrapar a esta persona. ¿Qué pasa en la terminal de la Zona 4? ¿En realidad existen los ángeles justicieros? ¿Quiénes están detrás de estos guardianes, si es que se les puede llamar así? ¿Quiénes los financian? ¿Hay quienes en realidad observan el movimiento de cada persona? ¿Tendrán alguna conexión o coordinación incluso con la policía? No se descarta porque incluso en linchamientos que se han visto por televisión, la policía pasa. La policía pasa cuando están viendo que están linchando a la persona y no hacen nada, porque ya no se meten, porque ya la gente ya, yo creo que en ese momento ellos están en un estado de emoción violenta y en ese momento lo que pueden hacer es terminar linchando a los mismos policías también. Entonces la gente está tan enardecida por lo que está pasando, porque no es el hecho de haber robado una naranja, sino que es el hecho de que no solo roban una naranja, sino que también roban celulares, también roban carros, rompen vidrio, o se meten a las casas. Entonces es algo que poco a poco va llenando el vaso hasta que la gente se desespera y dice hasta aquí, ya no más violencia. Lo que sí es cierto es que mientras la violencia se siga incrementando, más sectores copiarán este tipo de acciones, las cuales podrían tener un revés alarmante e imparable. Se ha preguntado si existen los ángeles justicieros en la terminal, encargados de espantar y eliminar a los delincuentes del sector, quienes son los que siguen cometiendo fechorías. ¿Por qué todavía la terminal sigue siendo considerada como área roja, a pesar de que sus índices criminales son mucho menores, a comparación de las zonas 7 y 18, donde se reportan más de 200 muertes violentas al año? ¿Quiénes se benefician con la actuación de este grupo armado dentro de la terminal? ¿Serán todos o solo unos cuantos? Estas son las preguntas que surgen dentro de esta ciudad codiciada por muchos y asediada por todos.